Pensamientos cristianos. No seas casi cristiano por Lord Kinlok. Hechos 26-28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Estas palabras de Agripa parecen contener para algunos sólo desprecio. El apóstol al que iban dirigidas parece haberlas juzgado más caritativamente, y lo mismo podemos hacer nosotros. No es improbable que Agripa las dijese con alguna medida de autocomplacencia, como alguien que había escuchado con atención la verdad y estaba muy impresionado por la misma, pero cuya razón era demasiado poderosa para ser vencida. Este es aún hoy el estado mental de muchos. No tenemos razones para pensar que Agripa fue alguna vez algo más que casi un cristiano. Y estas otras personas pueden también demostrar lo mismo. Mejor, mucho mejor, era llevar las cadenas del apóstol que le hablaba. Oh bendito Señor Cristo, que nunca me contente yo sólo con escuchar imparcialmente la verdad, mientras mi corazón no se sujeta a su poder. Concede que yo no sea casi, sino completamente cristiano, incluso hasta llevar las cadenas de Cristo, para alabanza de tu efectiva gracia. Traducido de un texto por Lord Kinloch. Que el Señor les bendiga.